Baby, ya yo me enteré, se nota cuando me ve Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar si no nos dejamos ver Y a veces es Dolce, a veces es Bulgari Cuando te lo quito, después te lo paro Y las copas de vino, las libras de Mari Tú estás bien suelta, yo de Safari Tú me ves el culo, fenomenal Pa' yo devorarte como animal Si no te has venido, yo te voy a esperar En mi cama y lo voy a celebrar Baby, a ti no me opongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a nadar el hondo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto A mí sin cojones, lo que digan tus amigas Ya yo me enteré, se nota cuando me ve Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar si no nos dejamos ver Mami, me tienes buqueado Si fuera la gurú me tuviese parqueado Dando vueltas por el condado Contigo siempre he levantado Tú no eres mi señora, pero toma cinco mil Gastalo en Sephora Libutón, ya no compré en Pandora Como piercing a los hombres perfora Hace tiempo le rompieron el cora Estudiosa, puesta pa' ser doctora Pero le gustan los títeres, voy le ando a motora Yo estoy pa' ti las veinticuatro horas Baby, a ti no me opongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a nadar el hondo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto Y a mil cinco jones, lo que digan tus amigas Ya yo me interesa, no estás cuando me ves Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Y a veces de dolce, a veces pulgar Y cuando te lo quito, después de los paris La copa te vino, las libras de maris Usted está bien suelta, yo de esa party Tú me ves el culo, fenomenal Hoy yo devorarte como animal Si no te has venido, yo te voy a esperar En mi camino lo voy a celebrar ¡Suscríbete al canal! ¡Sajanji, chúth m'de bólo! ¡Balamji, chúth m'de bólo! ¡Sajanji, chúth m'de bólo! ¡Balamji, chúth m'de bólo! ¡Sajanji, chúth m'de bólo!